Nueva ofensiva para instalar el debate, si bien el gobierno apunta a la prohibición total de la tenencia legal de armas, hoy constatamos en distintas armerías que al menos el interés por armarse crece. Hoy día muchos funcionarios de la PDI, muchos funcionarios de gendarmería, de carabineros, ellos son los principales compradores de armas y aquí ellos las pueden portar. Ha aumentado la consulta y ha aumentado también la venta de armas. Desde que hicieron este nuevo anuncio la gente se empezó a desesperar. Ha habido una incrementación de ventas de armas importantes. En Puerto Montt la situación es tal que incluso en esta armería dicen que hay quiebre de stock. Lo poco que hay se vende todo, en realidad que faltan armas para poder vender. Hasta abril 2022 hay un total de 765.817 armas inscritas. De ellas, poco más de 270.000 son escopetas, casi 244.000 son revólveres, 183.730 son pistolas y 48.629 son rifles. Por eso el gobierno también incluyó en su campaña la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de entregar información acerca de la ubicación de armamentos. Llamando al 600-400-0101 y denunciar toda situación que pueda implicar un delito, un crimen, pero particularmente el uso de armas de fuego. Un arma menos en la calle posiblemente sea también disparos menos que escuchemos, o en otros casos, vidas que no tengamos que lamentar. Los que usaron armas para matar a Tamara, finalmente se les leerá la condena que enfrentarán el próximo 17 de junio. Bueno, como lo decía la nota, ante la crisis de seguridad que se está viviendo en el país, la cifra de nuevas armas compradas legalmente registradas este 2022 ha ido aumentando con el correr de los meses. Lo vamos a graficar aquí. Claro, vamos a ver mes por mes. En enero se inscribieron 532 armas nuevas. En febrero fueron 503, en marzo 811, en abril 920 armas. Claro, ha ido subiendo y el total, por lo tanto, de nuevas armas registradas durante lo que va del año ya llega a los 2.766.